The Wild Project ¿A qué puntos afecta esto? Es decir, porque claro, cuando estás vacilándote, metiéndote con el físico, metiéndote con los justos, metiéndote... Luego también te quería preguntar si hay algunas reglas no escritas de lo que no decir. No sé si... Porque sí que he visto alguna batalla en la que ha acabado incluso a agresión física, ¿no? De temas de madres, temas de parejas, temas de enfermedades... Entonces, primero la pregunta, ¿hasta qué nivel esto es personal? ¿Hasta qué nivel hay mal rollo auténtico? ¿Hasta qué nivel tú te has acabado cagándote en la madre que parió a uno de ellos? ¿O no? ¿O sabéis separar? Lo más normal, y lo que pasa el 99% de las veces, es que no hay... Es como que en la batalla tú interpretas que tú eres un personaje que estás batallando con todo el personaje. Entonces, pues igual que en una película, yo que sé, a DiCaprio le puede matar Brad Pitt, su personaje. Y después en la vida real, pues no ha pasado nada, porque son dos personajes, pues aquí también. Ahora, hay veces, o sea, pero muy reducidas veces, en las que hay alguien que pues puede atacarte en un terreno algo más personal. De hecho, por ahí va un poco con las reglas no escritas, ¿no? Porque yo, yo por ejemplo, imagínate, batallo contra Chuty. Pues yo si batallo contra Chuty, pues puedo tirarle de su trayectoria, puedo tirarle de que no haga la internacional. Puedo meterme con que es muy alto, pues con su nariz, incluso con su físico, cosas así, eso está bien. Pero claro, si yo por ejemplo Chuty, que es de mis mejores amigos, sé que en su vida personal le pasa X cosa. Y yo de forma rastrera y de forma perra se lo tiro en una batalla, eso por ejemplo está mal. Y eso sí que, hombre, eso creo que sí que podría ocasionar mal rollo y más tal. Yo he tenido la suerte de que yo en mi caso personal, nunca me ha pasado que un rival mío me tire de algo que sea como privado, personal, que esté mal. Me han tirado muchas veces de físico, de que puedo estar goro, del pelo azul, de que soy youtuber, de que he perdido en la nacional no sé cuántas veces, pero no, nunca han pasado ese límite, ¿sabes? Nunca, y en general es muy raro que se pase quitando dos contados o una cosa súper rara, ¿sabes? Ese es un poco, no hay ninguna regla escrita de que no puedes tirarle a alguien de X cosa, pero es como una regla normal y de sentido común, ¿sabes? Simplemente pues eso, que tú puedes tirarle a alguien de su físico, algo gracioso, algo tal, de su trayectoria, de lo que haya hecho tal, o de... Pero no está bien tirarle de cosas personales que sean malas, ¿sabes? Si a mi rival se le ha muerto la madre hace un mes, no voy a tirarle de eso, si se le ha muerto el perro, si en su vida privada le ha pasado algo feo, no voy a hacer eso, ¿sabes? Claro, decías lo de los actores, claro, un actor que era solo sí que interpreta un papel, que a lo mejor DiCaprio, nacido en, no sé, Estados Unidos, en el año 1969 o 74, claro, se mete a ser un personaje de la Grecia histórica y tiene que decir, Heracles, te odio. Pero vosotros os atacáis con cosas reales. Cuando se meten con tu físico y te llaman gordo o friki o lo que seas, quieras o no te está diciendo algo que tú, como propia persona, puedes tener inseguridades, puedes tener, porque tienes, yo creo que tienes que ser fuerte para salir a un escenario a que el trabajo de tu rival es ridiculizarte. Porque una batalla no deja de ser, yo te voy a ridiculizar, pero tú me vas a ridiculizar. Y si estoy gordo, me van a atacar por gordo. Y si soy feo, me van a atacar por feo. Y si tengo la nariz grande, o soy muy alto, o soy muy bajo, o he perdido muchas veces. Claro, son cosas, las derrotas son cosas que, hostia, que pueden afectar mucho al ego de cada persona. A mí que no me gusta perder, a mí me tocarían mucho los cojones que me atacaran por ahí. Pero claro, tienes que ser muy fuerte. ¿Cómo lo hacéis para separar tanto...? ¿Es muy importante charlarlo después de la batalla? ¿Charlarlo antes de la batalla? ¿Lo habláis esto? En plan... ¿Qué cabrón, eh, lo que me has dicho, pero de buen rollo, o no? No, en realidad, o sea, ya te digo, de cosas que son normales, de cosas de eso, de cosas de físico, cosas de trayectoria, cosas de ese estilo, como que no le damos ningún tipo de importancia. Al final, pues, yo creo que es un poco también el saber dónde te metes y el... Nosotros, yo que estoy tan metido dentro, que he vivido esto tanto, y que desde muy pequeño como que sé cómo funciona todo, pues ya, yo qué sé, yo voy ahí, y un rival mío me tiene una rima de que estoy gordo, y de hecho después me salgo, igual hasta la comento con él en modo gracioso, y diciendo, joder, no veas qué frasote, qué buena, tío, no sé. O sea, en ese plan, no en un plan, joder, me ha dicho que estoy gordo, que soy feo, que mal. Es como... no es que se hable, pero ya te digo, quitando que sean cosas personales, o cosas sucias, que no están bien, no hay nada que moleste. Y ya te digo, ese tipo de cosas pasan muy poco, en veces muy contadas.